al intendente de la Municipalidad de la Capital, a Ulpiano Suárez, cambiando de tema, ¿no? Estaba realizando su habitual tarea deportiva, o actividad deportiva, mejor dicho, porque la verdad que le gusta mucho hacer deportes, y de hecho desde la Municipalidad trabajan mucho, crearon el parque, por ejemplo, nuevo, que ayer fue utilizado para un campeonato argentino, abierto argentino de mountain bike. Bueno, es gustoso de la actividad deportiva Ulpiano Suárez. Y estaba realizando justamente las cercanías del dique Papagayos. Allí estaba realizando una actividad cerca de Papagayos, y lamentablemente lo interceptaron y le robaron lo que tenía, que era la bicicleta, la remera, el reloj y también su celular. El intendente obviamente no se resistió, entregó todo, y lo que uno celebra es que no pasó a mayores, ¿no? Aparentemente estaban con un arma blanca, quienes lo asaltaron. Está investigando en este caso la oficina fiscal número 2, y reiteramos, la buena noticia es que no pasó a mayores. Le robaron la bicicleta, le robaron la remera, el reloj y también el teléfono celular. Esto pasó el fin de semana. Ayer ya se lo vio incluso en esta competencia de mountain bike, y yo les cuento. Esto estuvo entregando premios a Ulpiano Suárez, pero no deja de ser un dato y un detalle que hayan asaltado al intendente de capital en las cercanías del dique Potrerillos, mientras él realizaba actividad deportiva. Esto que le pasó a Ulpiano Suárez le pasa a muchísimos, lamentablemente, ciclistas, pedalistas, que eligen diferentes puntos de la provincia. Bueno, muchas veces son abordados por los delincuentes y les roban las bicicletas que tanto les cuesta, además, ¿no? Porque mantener una bicicleta de competencia es de un costo altísimo, es un deporte que no suele premiar con grandes montos, entonces hay muchísimo sacrificio de los ciclistas. Siempre lamentamos este tipo de episodios. ¡Gracias!